¡Ah! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, regalame un cafecito por ahora, sí! ¡Marí! Gracias, Marí. ¿Qué pena? ¿Necesita ayuda con algo? No, qué pena, qué pena. Yo, discúlpeme. Y sí, le agradezco mucho. Es que aquí dice no maches y la verdad no sé qué significa eso, no maches. Ah, no, pero es que se le puede ayudar. A ver, mira, vamos a ver qué se refiere. Ah, no, eso es lo que dice, es que no encuentran una imagen que concuerde con esa foto que usted puso. Ay, tan bonita esa niña. Es mi hermana, se llama Alba. Llevo meses buscándola por todas partes y no aparece. Esa fue la última foto que me enviaron de ella. Ay, no, pero ¿cómo así? ¿Dónde la ha buscado? Pues hasta el momento en todas las plazas de mercado. Llevo, llevo como cinco aproximadamente. No, pero es que si son diecinueve. ¿Usted piensa ir a todas? Si me toca, sí. Y voy a contratar a un detective para que la busque y voy a pegar su foto en toda la ciudad si es necesario. Es que ella tiene que aparecer. Sí. Pero si de pronto es la foto, ¿tiene más? Eh, pues... Pues otra como tal, como tal. No sé, tengo... Tengo estas. A ver. No, pero la mejor sí es esa. Si es la mejor y no ha servido absolutamente nada.